Si eres un productor digital, seguro te ha pasado que las personas están interesadas en tu producto. Entran a comprarlo y todo parece ir bien, pero de la nada terminan sin comprarte. ¿Hay algo más frustrante? Por suerte, tenemos la clave para que eso deje de pasarte. Soy Máfir del equipo de Hotmart y hoy te voy a enseñar el paso a paso para configurar un checkout ganador en Hotmart. Es muy importante que te quedes hasta el final de este video para descubrir cómo crear una página de pagos que sea tan completa que tu comprador no encuentre excusas para irse sin tu producto. Empecemos por lo primero, ¿qué es un checkout? El checkout es la última etapa de un proceso de compra digital. Para este momento, la persona ya decidió que quiere tener tu producto y lo agrega a su carrito. Ahora debe llenar la información de pago y listo, habrá comprado su nuevo producto. Si bien la persona tiene un claro interés en tu curso, por ejemplo, es común que decida no comprar en ese momento y aplazar esa decisión aún habiendo entrado al checkout. Es por eso que en Hotmart puedes personalizar tu checkout lo más posible, siguiendo nuestro paso a paso para aumentar el número de personas que sí completan la compra de tu producto. Llegó la hora de que entres a tu cuenta en hotmart.com y sigas los pasos en una nueva pestaña. ¿Listo? Comencemos. Primero que todo, debes entrar a la herramienta de configuración de pago en tu panel de Hotmart. Para hacerlo, haz clic en tu producto, luego en herramientas en el lado izquierdo de la pantalla, luego en configuración de pago. Mientras más apoyo puedas darle a las personas en el proceso de compra, más ventas vas a recuperar. Asegúrate de agregar un correo de atención en la parte superior de la página, luego baja hasta la sección chat de WhatsApp para soporte al cliente sobre pagos y habilita el soporte por WhatsApp. Agrega un mensaje de soporte y un número al que tus compradores puedan contactarte. Otro detalle importante que no puede faltar es que tu nombre o el de tu negocio aparezca en la factura de compra. ¿Por qué? Pues es muy probable que tus clientes te conozcan por ti, pero no a Hotmart. Por esto, si ven el nombre de Hotmart en la factura, en vez del tuyo, puede que pidan un reembolso al no reconocer la compra. Así que asegúrate de agregarlo. Elimina las complicaciones a la hora de comprar. Te recomendamos habilitar opciones de pago adicionales según el país en el que te encuentres o en el que esperas la mayor cantidad de ventas. Por ejemplo, puedes habilitar Neki como opción de pago en Colombia, Mercado Pago en México o incluso PayPal para cobertura global. Ahora, ¡un momento! Antes de compartirte el último paso para construir tu checkout ganador, corre y déjanos un like en este video si te está gustando. Cuéntanos también en los comentarios qué otros videos te gustaría ver en nuestro canal. Si quieres aprender más sobre cómo construir un checkout ganador y aumentar tus ventas, te dejamos algunos artículos del blog de Hotmart en la descripción para que sigas aprendiendo, además del link de nuestra comunidad de Telegram para que te unas y estés enterado de nuestras próximas clases y eventos. Ahora sí, te comparto el último paso que hará que tu checkout sea mucho más efectivo. Habilita un pop-up de salida. Tal vez te preguntarás, ¿qué es esto? Un pop-up es una ventana emergente que le aparecerá al usuario. En este caso, cuando intentes salirse a la página de pagos, este pop-up será tu último intento para retener a este cliente. Puedes usarlo para ofrecer un descuento o para mandar al usuario a otro link. Por ejemplo, el de la comunidad de WhatsApp o el de una lista de correo. ¿Quieres saber cómo habilitarlo? Te contaremos en el siguiente video sobre cómo personalizar aún más tu página de checkout. ¡No te lo pierdas! ¡Listo! Ya sabes cómo construir un checkout básico, pero completo y efectivo. Ahora debes ponerlo en práctica. En este video vimos la importancia de tener una página de pago optimizada para mejorar la experiencia de tus compradores y hacer que terminen el proceso. Vimos también que los principales pasos para lograrlo son tener un canal de soporte en WhatsApp o correo, incluir tu nombre o el de tu negocio en la factura, habilitar opciones de pago adicionales por país o región que faciliten la compra y por último, activar el pop-up de salida. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal para enterarte cuando subimos nuestra próxima clase y estar a un paso más cerca de vivir de tus pasiones por medio de tu negocio. ¡Hasta la próxima!